hola soy robleño y bienvenido a j star versus bienvenida gente episodio número 5 y vamos a continuar luego del episodio número 4 y por fin yo creo que ya el episodio 4 se grabó se pudo subir y vamos a continuar donde lo habíamos dejado una lástima de verdad una lástima por lo que no se pudo ver en el otro ese ese salto que dimos de no haber conseguido el primer amuleto pero todavía tenemos muchísimo que hacer estamos buscando ese que no quiera se me olvidó se me olvidó se me olvidó acá está encuentra ese rosario sagrado quizás puede que esté acá vamos a ver si es que está acá o no y gracias por venir hasta mi ciudad pero porque estás aquí estamos buscando un rosario sagrado que sea un exorcismo tengo ni más ni menos de donde dos posesiones entre manos si no te si los exorcismo pronto serán demasiado tarde por favor si sabes algo dímelo pero luego estás buscando un rosario o no por desgracia no sé nada sobre eso me temo que no puedo decirte nada útil lo siento tampoco nadie sabe tampoco nada espero eres un perro podría ayudar a buscarlo mientras tu santuario está bien si no sabes nada no te preocupes perdón por las molestias o por qué no intenta preguntar en otra parte claro que estamos intentando pero dicen que acá se encuentra el rosario esto también es parte de la arena si vamos a preguntar acá es un demonio algo parecido no soy un demonio soy gelatina 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 bien vamos a pasarlo por eso yo no quería hablar de eso tampoco lo saben bien acá no es como no quiero pelear con ello no aún no estoy intentando de encontrar el rosario no me molesten por favor a ver fuimos a ese a ese a esa torre no hemos ido aún ojalá que esté en esta torre esta torre parte bien también es parte de torre de trampas que trajiste bastante gente y supongo que no son muy fuerte así es beneficio desde aquí bueno me alegraría de volver ya a otro lugar una respuesta parece que más allá también hay algo para que que no podamos entrar no no hay nada acá acá me dice que hay algo pero no hay nada no 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 puedo meterme por acá tampoco donde estará ese rosario acá quizá acá bienvenido por aquí buscamos un rosario sagrado que es un asorcio que podrían ver por qué pregunta si tuvimos un asorcio una idea tampoco saben dónde están y allí dentro cómo puedo llegar quizás esté allí pero cómo puedo entrar ahí no se ve como por dónde entrar y es como el único lado que no hemos estado espera luffy tontería de volver a ver vamos a echar un vistazo acá a ver no sé si es de este o no vamos a ver acá hola bienvenido a la agencia de detective sobre el bien buscamos un rosario es ese más sabe sobre él buscamos un rosario sabes algo chingo y tú por supuesto que no nadie sabe del rosario no me lo puedo creer no porque acá en el templo de atenea me han dicho que no harto ahí no nadie sabe dónde está el rosario quizás tengo que que ir a otro lado no acá no creo por acá no quizás tengo que volver acá no me lo permite que que raro porque me dice que tengo que buscarlo en la arena sanguíneas pero no está y no no pude dar con él con el rosario tú 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 estamos acá en la torgarín no no quiero pelear con ustedes esta es la escuela también pasamos ahí peleada no sé si yo no quería pelear con ellos pero no importa vamos a tener que hacerlo no vamos a intentar de cambiarlo bien ahí sí bien ahí sí porque esa mujer no me gusta como peleada siempre nos dan demasiado problema cuando ella pelea ufff no estaría si hay maldito rosario vamos a intentar de ganar rápido esta batalla para ver si es que podemos encontrarlo con nosotros bien bien aquí me he移ado golpeo 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 bien ahí está bien ahí está No puedo creer que se puede lanzar para pegarle Derribado Este maldito siempre trae muchos problemas Me trae mucho, mucho, muchísimo problema a este tipo de pelo amarillo Vamos a intentar, a ver si lo podemos derribar al tiro El que se viene en la búsqueda, viviendo la ultima vida Y nada, a ver si lo podemos golpear No se puede traer a ese de Rosario Sabinado Bien, lo que vamos a aparecer a los dos Vamos a golpearlo Muere maldito, muere 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 maldito, ¡no, no! Y ruere muere 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 mua Y... Ojo muy Red maldito collar o amuleto sagrado, no sé con lo que era un rosario sagrado que no puedo dar con el maldito rosario no entiendo por qué o quizá tengo que vencer a todos los enemigos quizás no me pasa nada ahí se ve algo algo raro creo que será eso es, necesito algo de ser el rosario sagrado tenemos que tomar robamos, bien estamos teniendo unos problemas de lag pero nada que tiene, ahí está rosario sagrado bien por fin lo tenemos ahora podemos salvar a axel y a sella verdad, sí, depresas debemos volverlo con ello enseguida está allá en la estrella, ojalá poder hacer el tema y probar nuestro nuevo barco en ese, en esa montaña que yo les decía que se podía derrumbar vamos allá rápidamente vamos, 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 vamos y esta de acá no quería luchar contra él, se puede evitar la pelea o no no se puede evitar la pelea no me lo puedo creer no me lo puedo creer que justo quería llegar a donde mis amigos y no puedo hacerlo no importa vamos, vamos a intentar hacerlo rápido hay que pegarle a naruto naruto es la clave de golpear gan bien, golpeamos lo fuerte al naruto nomás vamos, 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 vamos quitamos la mayor herida que podamos vamos bien ahí ahora hay que golpearlo rápidamente vamos, vamos, vamos vamos unemptar de ser como un récord golpearlo fuerte que nocie valor vamos, vamos malto, malto noqueado, noqueado bien, bien Ese maldito siempre me hace las cosas difíciles. Bien, ahora sí, voy a hacer nivel especial a este tipo rápidamente para no tener tantos problemas. Bien, vamos allá. Ojalá podréis pensarlo. Vamos ahí con todo. Vamos, golpeamos fuertemente. Oh, qué lagazo. Se quiere ir la colección, ¿no? No se va a ir, no se va a ir. Vamos, ahí estábamos con otro super golpe. Vamos, vamos, derrivalo. Ahí estamos golpeando. Última vida. Es maldito encima. Ahí está, golpeándolo fuerte. Vamos, vamos, a ver si es que lo puedo. Golpear. Bueno, golpearlo, golpearlo, golpearlo. Se queda poca vida, Naruto. Bien, terminado, por fin, por fin. Nos demoramos, sí, nos demoramos. Maldito Naruto, ¿no? Bien. Ahí está. Subimos de nivel. Uh, Luffy se está haciendo demasiado poderoso. Y el resto no. Bien, vamos acá. ¿Dónde habíamos quedado con ellos? Mira, a ver si se veía bien. Hay que pelear contra ellos, parece. Oye, hay que pelear contra mis amigos. Oh, pregunta. Eh, ¿quién es? Oh, un superhéroe. No lo sé, no lo sé. Error. No sabía, no sabía. Creo que era, creo que era eso. Un supermercado. Bien, no importa. Esperemos con nuestro amigo. O sea, el otro. El otro video. Vamos, vamos. A ver. Oh, maldito, mi brazo. Oh, que lag tan terrible. Vamos a dejar que pase un poco. Vamos a dejar que se recupere bien. Si quiere ir la conexión, no me lo puedo creer. No sé por qué. Vamos a esperar que se... Ay, creo que... No se va a ir tanto. Me golpeó. Ay, no puede ser que... Tenga tanta mala suerte que me haya contacto lag. Esta cosa. Oh, maldito. El doctor ni siquiera ayuda. Lo peor de todo. Qué terrible lag. Qué terrible, terrible lag. Si no me lo puedo creer. Ah, por eso. La verdad es que a veces... Pienso mucho en dejar este tipo de serie. Lo que pienso en dejarla. Por estos problemas del aire del internet. Porque no me permite grabar bien. Tengo que esperar. A veces el sonido se va cortado. Tengo que hacer mucho trabajo. En el tipo de la edición. Me quita demasiado tiempo. Y... Vamos a ver si es que... Se puede mejorar el internet. Vamos ahí. Vamos a pegarlo. Bien, ahora le voy a poner todo. ¿Cuántas vidas le quedan dos o una? No lo sé. Bien. Está bien golpeado. Está bien golpeado ahí. Última vida. Un poquito va que se me va. Bien. No, 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 no. Quiero golpear. Bien, ahora le estamos dando con todo. Puto que de gaso. Bien. Estamos en modo segundo. Oh, ahí estamos. Terminado bien, bien, bien. Pudimos vencer a nuestros amigos. Nos costó mucho, nos costó, nos costó. Nos tuvieron peleadas. Creo que tienen que darnos peleadas si son nuestros amigos. Bien. Ir al mapa del menú. Bien. Luffy sube de nivel. Fuuu, casi, casi, casi. Sube de nivel 17. Casi, casi, casi. Ahora vamos a ver con tantas más. Fuuu. Creo que era. ¿Eh? ¿Por qué estamos durmiendo en la cubierta? Malerio que todo debía ir bien a partir de ahora. Nos salvó Nube. Bien, gracias Luffy. Oh, problema de lag nuevamente. Bien, ahí se marcha. Ahí tenemos a Xenia y a Zeya. Que regresan a nosotros. Lo vamos a dejar hasta acá. En el otro episodio vamos a hacer el tema de poder disparar con el barco. Y hacer todo el tema. Porque, eh, no quiero seguir grabando con este lag. No, no me gusta. Se está perdiendo la calidad del video. Y, uf, uf, ¿cuántos puntos salieron ahora en el mapa? Demasiados puntos. Bueno, no importa. Vamos a ir a la estrella roja directamente. A ver qué es lo que sucede. Así que va a ser el otro episodio. Va a ser el otro episodio. Así que, bien gente, lo dejaremos hasta aquí. No olvides suscribirte, dar un gran like. Y luego continuaremos con más Jotas Star vs. Nos vemos.